¿Es un dragado generalizado como dicen algunos? Sí, el dragado no es una solución, porque el dragado, el río te va a devolver, te va a reconer otra vez los sedimentos en muy poco tiempo. Bueno, dependerá de si hay lluvia o no hay lluvia en los años siguientes, pero te va a volver porque el río de forma natural equilibra su pendiente. Entonces, si tú haces un dragado, puedes incluso a corto plazo generar un problema aguas arriba porque se produzca una erosión remontante y al final el río va a volver a establecer su pendiente de equilibrio, es decir, va a depositar sedimentos y se va a dilapidar mucho dinero público en ese dragado. Entonces, por eso no se contempla como solución. Por ahí en los proyectos que nosotros estamos analizando del resto de Europa, el dragado como una cosa puntual en algún sitio concreto, pues a lo mejor hay que hacerlo en algún momento, pero en principio de forma generalizada no. Y también mucha gente confunde un poco los términos que siempre salen en la prensa, el dragado y la limpieza de los calces. Hay gente que entiende que dragar es limpiar, hay gente que no. Es decir, todo eso, nosotros también decimos que no hay que limpiar los calces, hay que conservar y mantener los calces. Porque conservar y mantener no quiere decir que no se produzcan también puntualmente una limpieza, por ejemplo, incluso de vegetación, pero de vegetación invasora, como puede ser la caña, que genera muchos problemas, porque la caña cuando viene a la crecida es una planta, que además de ser invasora, se deja arrancar fácilmente por la corriente, nos obtura, por ejemplo, un puente y eso nos genera ya un problema, etc. Entonces, ese tipo de limpieza selectiva sí hay que hacerla, pero no limpiar el río metiendo máquinas y arrasando con todo. Entonces, ese concepto de dragado-limpieza, nosotros también entendemos que no hay para nada una solución.